Noticias, fotógrafos, fotoperiodistas, editores, editoras, reporteros, reporteras, columnistas, estamos aquí para decir todos juntos, ¡No, no, 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 no! Queremos que se escuche fuerte y claro este mensaje. Guatemala está sufriendo porque hay una regresión de todos los derechos y las libertades ciudadanas. Y de estos derechos y libertades ciudadanas está bajo acoso. Los medios y periodistas independientes están atacando la libertad de expresión, están atacando la libertad de pensamiento y con eso están atacando, sí, a medios y periodistas, pero también atacan directamente a las y los guatemaltecos porque están vedándoles su derecho a saber, su derecho a informarse, su derecho a participar. Por eso hoy todas las personas que estamos aquí, que trabajamos como periodistas, como fotógrafos, como reporteros y reporteras, que ejercemos la libertad de expresión y el derecho a informar a la ciudadanía, decimos, ¡Sin periodismo no hay democracia! Y además decimos fuerte y claro, ¡No nos callarán! ¡No nos callarán porque tenemos el derecho a investigar, porque tenemos el derecho a informar y porque tenemos el derecho a ejercer esta profesión de periodistas y también a dar a conocer los negocios oscuros, los negocios bajo la mesa. ¡Sin periodismo no sabríamos de los casos de corrupción! ¡Sin periodismo no sabríamos de las alfombras rusas del presidente! ¡Sin periodismo no hubiéramos sabido de los sobresueltos de Jimmy Morales! ¡Sin periodismo no sabríamos que hay cientos de enfermos en el Ix que no reciben su tratamiento y más de cuarenta pacientes renales que murieron por un acto de corrupción y por un soborno! ¡Sin periodismo no sabríamos que hay violencia contra las mujeres y las niñas! ¡Que hay decenas y cientos de niñas entre diez y catorce años violadas y sufriendo embarazos forzosos! ¡Por eso estamos aquí! ¡Porque nuestro compromiso es con Guatemala y por eso repetimos una vez más! ¡No nos callarán! Lo pido ahora a mi colega y compañero Carlos Ben Kenchi porque vamos a leer con ustedes este manifiesto y les pedimos a las colegas que vengan con las mantas y nosotros leemos atrás para poderlo tener concretamente ¡Ven! ¡Panamaderos! Sin periodismo no hay democracia Este día del periodista, las y los reporteros, editores, columnistas y comunicadores no aspiramos a escuchar los cantos heroicos a la profesión hoy apelamos más bien a la atención de la sociedad nuestro ejercicio se encuentra bajo un asedio inusitado el último año se han multiplicado y diversificado las formas para limitar el derecho universal a conocer e informar desde una presidencia que irrespeta a la prensa un ministerio público que en sintonía con el organismo judicial fabrican casos y no investigan abusos contra periodistas hasta oficinas de información pública obligadas a fomentar una cultura de transparencia que optan por convertirse en la primera barrera de la censura desde oficinas de comunicación institucional que dedican recursos públicos para orquestar campañas de descrédito en contra de reporteros que cuestionan la función pública o acosan a las periodistas desde su condición de mujeres desde intimidaciones a reporteros que suben de tono hasta llegar a ataques a su integridad física y a su familia esta situación se agordiza en los departamentos donde los periodistas son criminalizados por las autoridades locales los fiscales y los jueces ¿Por qué llamamos su atención en este día de las y los periodistas? porque cumplimos una función que es una precondición de la democracia informar sobre hechos que de una u otra manera le afecta gracias a la prensa la sociedad conoce el uso que se da a los impuestos los abusos que cometen los diputados la existencia de una obra sobrevalorada y defectuosa si no fuera por las y los periodistas se desconocería que Guatemala negoció en condiciones desfavorables en condiciones desfavorables dieciséis millones de vacunas rusas y que el hospital temporal del parque de la industria solo tiene trescientas camas y no las tres mil que ofreció el presidente se enteró usted gracias al trabajo minucioso de reporteros que investigan y retatan estas historias un día un sol día un día se apagó la planta vamos a seguir un día sin información fiable puede ser un día de oscuridad para el país piénselo actúe respalde al periodismo crítico e independiente no nos callarán agrego sin los periodistas sin los trabajos de investigación incluso las condiciones laborales en las que se encuentra la policía nacional civil y muchos de los agentes no fueran de conocimiento público nosotros echamos luz donde el poder público quiere mantener la oscuridad queremos en este momento invitar a los colegas compañeros de la asociación de periodistas de Guatemala APG que también en este momento se quieren pronunciar ante el acoso hostigamiento y violación a los derechos de libertad de expresión y derecho de información muy buenos días compañeras y compañeros nos unimos a esta lucha y a esta denuncia constante por el derecho a ejercer la libertad de expresión y de prensa en este momento está la asociación de periodistas de Guatemala presentando su informe del estado de situación de la libertad de expresión y un equipo nos trasladamos para acá a leer nuestro comunicado al respecto en relación al informe la seguridad de los periodistas y las garantías para el libre ejercicio periodístico continuaron deteriorándose durante el segundo año del gobierno de Alejandro Yamatey del uno de enero al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno el observatorio de los periodistas de la asociación de periodistas de Guatemala registró ciento dieciséis casos de ataques y restricciones de distinta índole contra medios de comunicación y periodistas una cifra apenas menor a la reportada en el mismo periodo dos mil veinte cuando se contabilizaron ciento veinticuatro casos en el mismo lapso de este año la fiscalía de delitos cometidos en contra de periodistas del ministerio público recibió setenta y tres denuncias mientras que la defensoría de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la PDH conoció ciento veinte casos contra medios y comunicadores las autoridades estatales son las principales responsables del incremento alarmante de los actos en contra de la prensa sólo durante este año el observatorio de los periodistas identificó cuarenta y ocho actos en los que están involucradas autoridades y empleados de distintos niveles del estado de estos treinta y nueve están relacionados con miembros de la presidencia y congreso de la república organismo judicial ministerio público corte de constitucionalidad y tribunal supremo electoral a esto se suman otros hechos que se desconocen sus autores pero se sospecha fuertemente de la responsabilidad de funcionarios gubernamentales como las campañas de acoso y difamación en plataformas digitales los ataques a portales de medios de comunicación y la suspensión de cuentas en redes sociales de medios de comunicación y periodistas por las denuncias masivas recibidas en esos sitios también existen casos como las declaraciones despectivas y estigmatizadoras hacia los medios de comunicación la negativa a brindar declaraciones a información por parte de los funcionarios las restricciones injustificadas para que la prensa cubra reuniones donde estos participan o las respuestas coléricas a reporteros por parte de autoridades para evitar responder a preguntas que les incomodan uno de los fenómenos que más se repiten este año como en los anteriores son las campañas difamatorias en redes sociales solo en este periodo el observatorio de los periodistas registró 19 de estos las cuales son iniciadas y replicadas por net centers que actúan con el beneplácito de las autoridades y muy posiblemente se financian con dinero mal habido y mal versado de las arcas públicas otro de los preocupantes fenómenos que ha incrementado en los últimos meses es la censura en redes sociales por medio de la eliminación de contenido periodístico o la suspensión provisional de cuentas de medios y periodistas esto ocurre no solo por el cambio de políticas de las plataformas digitales sino también por las denuncias masivas que estas reciben cuando se publican noticias o investigaciones que hacen alusión al poder político continuamos atestiguando también como el poder político o sectores vinculados a estos consiguieron empleando el derecho penal para remeter en contra de la prensa mediante denuncias espurias o allanamientos injustificados como los registrados recientemente en el store y Zaval durante el estado de sitio la cooptación del sector justicia por parte de Yamatey y sus aliados políticos acrecienta el temor que estos procesos culminen en el encarcelamiento sentencias condenatorias a comunicadores o imposiciones de exorbitantes multas económicas a medios de comunicación debido a sus publicaciones o investigaciones que involucren a funcionarios estatales o allegados como familiares amigos o financiistas por un lado el civilismo de la fiscal general María Consuelo Cora Sargueta hacia el mandatario congresistas y otros funcionarios de alto nivel y su perverso interés de tomar represalias contra la prensa podría ocasionar que reviva o continúe acelerando las pesquisas contra periodistas aunque estas carezcan de fundamento y pruebas y por el contrario entorpezca investigaciones que se encuentran en la fiscalía de delitos contra periodistas caso similar ocurría en la Corte Suprema de Justicia electa de forma opaca hace más de seis años y que continúa en el cargo de forma irregular dos años después y la Corte de Constitucionalidad que con sus resoluciones buscarían castigar a miembros de la prensa pero podrían salvaguardar a funcionarios o exfuncionarios involucrados en ataques contra periodistas como en el caso de agentes de la Policía Nacional Civil o uno de los casos más emblemáticos el del excongresista Julio Juárez procesado por el asesinato de dos reporteros en marzo de dos mil quince en Xuxi de Peques es fundamental recalcar que estos depredadores de la libertad de expresión enquistados en el Estado no solo restringen este derecho a los integrantes de la prensa sino también a la ciudadanía que manifiesta o muestra su descontento que durante protestas públicas la ciudadanía se vea víctima de acoso policial o sea indemnizada por la policía simplemente por manifestar su rechazo hacia las autoridades estas acciones contra periodistas y poblaciones continúan por los lineamientos del Ministerio de Gobernación Henry Reyes el Ministro de Gobernación perdón Henry Reyes y quien continúa en el puesto sin ser procesado por las violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos durante las jornadas del veintiuno y veintiocho de noviembre del veinte veinte gracias a la eterna vigilancia de la Fiscal General que continúa sin emprender acciones legales por estos actos el interés de Yamatei y demás autoridades estatales por menoscabar la libertad de expresión provocará que este gobierno se convierta en el periodo con más ataques a la prensa y que el ambiente de trabajo para los periodistas sea cada vez más difícil lo que podría alcanzar niveles de intolerancia intolerancia violencia y censura como los experimentados en Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega y Honduras con el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández muchas gracias muchas gracias